En esta lección de ajedrez te traemos el sorprendente Gambito Ginsberg para que tú sorprendas a tu rivalidad siciliana. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta ocasión para traerles una pequeña gema en la defensa siciliana, el sorprendente Gambito Ginsberg para que saques a tus rivales sicilianos de la teoría y los sorprendas pegándole primero. Y este Gambito Ginsberg nace después de 4, C5, la siciliana, caballo F3, D6, D4, peón por peón, caballo por peón, hasta aquí todo normal, caballo F6 presionándose el peón, D4. Y ahora el blanco juega al fil C4, entrando en el Gambito Ginsberg, cuya idea es traer al negro hacia E4. ¡Oh! Se me cayó el peón para mandar un ataque sobre el flanco rey. Este alfil está mirando ahí F7 y eso genera muchas ideas y temas de ataque. En esta posición el negro podría jugar, por ejemplo, caballo por peón, podría jugar E6 para frenar la fuerza del final diagonal a 2 G8. También podría jugar Dama C7 con la idea de pegarle al fil, después sacar el caballo de C6. Pero en este video vamos a ver la línea con caballo por peón, adecuada para el negro, pero que no es la más jugada, al menos en niches. Y aquí hay dos variantes interesantes. El blanco puede pegar fuerte con Dama H5, mirando al peón de F7 con el alfil, o simplemente tirarse con el alfil sobre el peón. En este video nos centraremos en la segunda opción. En un siguiente video veremos toda la variante con la Dama en H5. Pero en este video, después de caballo por peón, decimos nosotros, bueno, disfrutemos la partida y mandamos alfil por peón. En la movida 6 empieza la acción. Rey por alfil, ya lo he dicho. Cuando le sacrifiquen, coman nomás. Por último, si muere, muere lleno. Después de alfil por peón, si es que el rey negro jugaba a D7, simplemente viene Dama G4, jaca el rey, se cae el caballo, y esto es papita para el mono, ¿no? Ataque potente, y esto ya más perdido que el tiente bello. Por eso que después de alfil por peón, hay que comerse alfil por rey por alfil. Y ahora viene ataque. Nada de esperar, nada de hacer cosas menores. El rey negro es el motivo de la lucha blanco, Dama H5, jaque. Y aquí varias ideas tiene el negro. Puede jugar rey F6, puede jugar G6, puede ir a G8. Veamos qué pasa si el negro juega a F6, que probablemente a esta altura el maestro ya va a estar medio desorientado teóricamente, ¿no? Si rey F6, caballo C3, buena movida. Está amenazando caballo D5, mate. Y el negro empieza a quedar medio tieso, ¿no? Si G6, caballo por caballo. Y si rey G7, le mando alfil H6. Rey F7, Dama D5, rey E8. Y esto no huele bien, alfil por alfil, torre por caballo G5. Ese huequito en el 6, terrible. Fuerte iniciativa blanca. El negro contra las cuerdas. Pero si después de caballo C3 del blanco, el negro se come el caballo. Bueno, señores, viene alfil G5. El rey negro no puede entrar a estas casillas. Unicornio azul, rey E5. Alfil por peón, ataca a la dama, doy jaque. Y empieza el principio, el fin del rey negro. Si rey por D4, peón por caballo. Rey C4. Enroque largo, no importa la dama. Dama B6, dama D5. Rey por, torre D3. Rey B4, torre B3. Rey A4, dama C4. Puede venir rey A5. Torre A3, mate. O sea, el negro condenado. Después de rey F6, caballo C3 es una movidona súper movida. Así que, por eso que después de dama H5, F6 es maldita para el negro. Pero es el problema del negro, no suyo. Usted debe saber refutar la línea. Usted debe saber castigar al rey negro si va a F6. La otra opción es que el rey se vaya a G8. Pero obviamente aquí entrega la escasilla blanca. Puedo jugar dama D5 jaque. E6, dama por caballo, D5, dama E2. Y aquí podrían ir, por ejemplo, un dama F6, caballo F3, el alfil negro que hacía blanca medio encerrado. Por eso hay que jugar un B6 eventualmente. Caballo C3, alfil B4. Con la idea de jugar alfil por caballo, dejar la mola mala. Obviamente el blanco no quiere eso. Alfil D2, alfil A6, caballo B5, alfil por caballo 2. Y una partida equilibrada con el tema de que las negras tienen 3 lapiones. Esta torre está encerrada. El rey blanco tiene la opción de rocarse largo y corto. Así que el juego, aunque materialmente igualado, en términos de dinámica, parece favorecer al blanco. Y la otra opción después de dama H5 es que el negro juegue G6. Pegándole a la dama. Pero aquí viene dama D5, jaque. Con la idea de jaque y tomar el caballo, ¿no? La pregunta del millón, ¿a dónde se va el rey? El rey se podría ir a E8, se podría ir a G7, se podrían ir a F6 incluso. O se podría jugar E6. Si, por ejemplo, el negro juega rey E8, eso le abre buena posibilidad de ataque al blanco después de dama por caballo. Alfil G7, caballo C3, dama A5, alfil E3, dama E5, dama F3, no voy a cambiar la dama, obviamente. Torre F8, dama E2. Y el blanco tiene más desarrollo de piezas, el rey negro está en el centro. Aquí el rey blanco podría enrocarse largo. Y el juego favorece al blanco. Por tanto, si después de dama D5, jaque, ya vimos rey E8. Veamos qué pasa si el negro juega E6. Si juega E6, con la idea de proteger a su rey, dama por caballo. Estos peones empiezan a quedar en su momento medio aisladitos, debiluchitos. Alfil G7, dama F3, jaque. Rey G8, ojo con esta torre de A8 que juega menos que vos pongas con chuteadores. Dama D3, caballo A6. Alfil E3, sacando las piezas. E5, caballo E2. D5, esos peones que se ven fuertes. Dama D2, vamos a cambiar alfil de casillas negras por si acaso. Alfil F5, enroque. Y una partida pareja, pero el blanco tiene más libertad. Mejor turno de peones. Y el negro por ahora jugando con torre menos. Así que la otra opción para el negro después de dama D5 del blanco. Ya vimos E6, vimos rey E8. Es jugar rey G7. Dama por caballo. E5, que es como una jugada forzada. Después de dama E4, la posición para el negro no es fácil. El caballo no puede jugar tranquilo en C6 porque le came y se cae el peón. No puede ir a D7 porque si no le meten el caballo en E6 dando jaque y se cae la dama. La posición entonces no es fácil para el negro. Además que hay que cuidarse de este hoyito, de E6. No se puede jugar E6 por caballo por peón. Si E6, caballo por peón, jaque, se cae la dama, unicornio, alfil por caballo, dama por caballo C6. Y después de alfil E3, alfil E7, caballo C3. Alfil G5 amenazando a torre A8. Puedo jugar tranquilamente en roque largo, pegándole al peón de E6. Y el blanco tiene un muy buen juego. Por eso que después de dama por caballo, hay que jugar E5 sí o sí. Para no darle espacio al blanco que meta su caballito. Y aquí podría jugarse caballo F3, por ejemplo. Caballo C6, caballo C3, alfil F5. Y aunque el negro va a empezar a tener un mayor espacio en el centro. Aquí se podría jugar, por ejemplo, dama A4. Pueden ir D4, alfil G5, dama D6. En roque largo, D4, dama B5. Y una partida interesante, pero los peones negros muy adelantados. Y el negro debe jugar con cuidado, ¿no? Aquí puede jugar alfil E7, alfil por, dama por. Meto el caballo. Y la torre está viniendo aquí a E1 para pegar al peón de E5. Y el juego del blanco es tranquilo, ¿no? Y la otra opción que podría jugar el negro después de dama D5 jaque es jugar rey F6. Que media dudosita, ¿no? Se cae el caballo, dama 5 jaque, caballo C3, dama E5, logre cambio dama. Dama por dama, peón por dama, aunque quedan los peones doblados. Caballo DAB5, metiéndose en C7. Caballo C6, F4, alfil por, peón por. Obviamente que si rey por peón, alfil E3 y el blanco empieza a quedar. Pero pirulo pintoso, el juego es ventajoso para el blanco. Así que estas son las ideas centrales del gambito Ginsberg en la línea cuando el negro juega caballo E4. Y aquí el blanco juega alfil por peón, ¿cierto? Rey por alfil y metemos la dama en H5. Es muy interesante porque usted en pocas movidas puede tener a su rival con piezas negras complicadas. Y pensando a dónde moto mi rey, a dónde me voy. O, caramba, ¿por qué no habré virado Chester durante ni a jugar el torneo? Y usted tranquilo porque sabe todas las variantes, por lo menos esta línea de ataque. En un próximo video veremos la línea de dama H5, pero sin jugar alfil por peón. Hacking. Es dama H5 primero atacando a F7. Pero ese será otro video. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen sus likes, sus comentarios. Compártanlo con sus amigos jeresistas. Enseñenlo a sus alumnos y pupilos en sus clases y academias. Suscríbanse al canal de YouTube. Invito a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Usted sabe que así crece la comunidad. Y si puede apoyarnos con PayPal, fantástico. Porque así podemos estar más dedicados al ajedrez. Traerle más ajedrez. Che sean más y que tenga más lecciones ajedrez y aprenda más. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Pues que esté bien. Chau, chau. Chau, chau.